F&M Chocolates es una compañía colombiana. Nos dedicamos a la producción de chocolates partiendo desde el grano de cacao. Es una industria muy bonita que compra el grano en diferentes partes de Colombia. Lo transformamos y lo convertimos en productos semi elaborados o terminados para diferentes sectores como por ejemplo repostería, panadería, helados, la industria láctea. Nacimos en el año 2001 gracias a la fundación de Pedro Fernández y Rafael Millán que son la primera generación de nuestras familias chocolateras. Los dos fundadores de la compañía fueron compañeros de trabajo en otra compañía de chocolates y de conchitería antigua. En algún momento esta empresa tuvo dificultades y ellos se vieron expuestos en algún momento al desempleo. Tomaron la decisión de unirse, unir esfuerzos y fundar F&M Chocolates. Apareció otra idea muy innovadora y fue vender bloques de chocolate en forma de lingote al mercado general de 500 gramos. En esa época las empresas de chocolate vendían bloques para las panaderías muy grandes. El costo, digamos, de la adquisición y de la transacción para un pequeño panadero era muy alto y encontraron en F&M Chocolates una alternativa ganadora y era poder comprar pequeñas porciones. Eso hoy en día es un estándar del mercado en Colombia. Una de las épocas más complejas pero al mismo tiempo más satisfactorias a nivel personal fue cuando empezó los inicios de la pandemia. Era un momento muy difícil. Colombia arrancó con un simulacro aquí local y eso implicó de manera acelerada hacer el tránsito a la segunda generación como administradores de la fábrica. Y desde el día uno tomamos la decisión de nosotros no parar. Desde un día para otro recibimos toda la responsabilidad durante pandemia con el mercado y las ciudades cerradas de hacer que la empresa sobreviviera, se mantuviera a flote y fuera responsable sin salir una sola persona de la fábrica. Allí en la planta empezamos este año en plan piloto de tener en máquinas mujeres operando y ya lo logramos en dos de las líneas. Una de esas líneas es justo la que se intervino en el proyecto de Bancol de Sielvir. La exportación fue algo que se nos dio muy bien en la pandemia. A nivel mundial había problemas de abastecimiento y tú poder atender en otro país una empresa que de pronto tenía problemas para conseguir. Producimos algo que se llaman las coberturas de chocolate y por ejemplo las exportamos a Chile, a Sudamérica. Y gracias a Dios, digamos, y al trabajo de todo el equipo logramos que ninguna persona perdiera el empleo en F&M Chocolate. Y esto nos hizo merecedores de un reconocimiento de la revista Forbes donde fuimos nombrados una de las 25 empresas más resilientes de Colombia. En diciembre del 2022 planteamos un proyecto en el cual obtuvimos financiación de Bancoldex y del BID en el cual impactamos principalmente dos temas en la empresa. En una de las líneas de producción de chocolate la volvimos más eficiente con una reducción del consumo por kilogramos de chocolate de casi un 60% de consumo energético. Y lo segundo fue una transformación estructural para poder acceder a algo que se llama la certificación de inocuidad alimentaria. Estas dos certificaciones nos permiten junto con el registro de la FDA poder exportar ese tipo de alimentos a los Estados Unidos. Las certificaciones es un medio que nos permite demostrarle al cliente que oiga, ese alimento fue fabricado con la debida inocuidad. Usted puede estar tranquilo y puede confiar en nuestros alimentos. La evolución en 22 años ha sido impresionante, ha sido una labor muy bonita y definitivamente la idea es presentar a Colombia con una potencia en el exterior de exportación, en el caso nuestro, pues de alimento. Así que pienso que es un camino que no es sencillo, pero sí muy satisfactorio y con resultados en el largo plazo muy interesantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!